Una tarde amena disfrutaron las familias que visitaron el Parque Nacional de Ferias este fin de semana, ya que presenciaron un desfile de pastorelas con regalos de los Reyes Magos. Es del ballet folclórico Artenahual. ¿Cuántos niños la integran y qué mensaje mandan? Bueno, se integran los niños, son 25 niños y venimos del barrio Los Ángeles, y ahí vamos a seguir, como dicen, en esta tradición tan bonita que tiene Nicaragua, de todo lo que son las pastorelas, de la Virgen, de toda la tradición de todo Managua y todo Nicaragua. La música en vivo tampoco faltó en este espacio de recreación familiar, donde los asistentes bailaron y disfrutaron del show de artistas nacionales. Siempre venimos todos los fines de semana a divertirlo y esperamos que esto nunca pase, siempre que siga. ¿Y disfrutando siempre de la música en vivo? De todo, de la comida, de la alegría, del payaso, lo venimos a divertir aquí, la verdad que lo venimos a divertir aquí, salimos de la casa para divertirnos, este lugar, muy bonito. ¿Un lugar muy sano? Más sano, todo divertido, y esperamos que siga así siempre. ¿Y qué es lo que le ha gustado el Parque? Todos los payasos, la música, los conjuntos, buenos conjuntos. Es bonito, era un conjunto en vivo. Sí, todo es bonito y sobre todo la feria de la comida, de todo hay ahí. ¿Los precios de los precios? También, también accesible. Todo el mundo viene a divertirse sanamente, no hay nada de malo, todo está bonito. Además, aprovecharon para comprar los artículos, artesanías, bisuterías, y todo lo que ofrecen más de 200 emprendedores en este parque. Tania Sirias, TV Noticias.